vale un guanyu full defensa, no está mal partidita contra el camas, la verdad que no es el mejor matchup del mundo para mi, lo bueno soy un guanyu contra un físico y me ha tocado ir full defensa, es decir, shifter breathplate, regrowth gladi, y luego me voy a hacer vacío legal, bueno no se si hacerme contagion a lo mejor, o no se si hacerme archidruids, ya veremos, y me voy a hacer for sure el martillaco este, el downbringer, para un poquillo de vacío legal, el stonecutting no creo que me salga rentable y el berserker, por muy bueno que sea el ítem no me lo quiero hacer así que vamos a ir con esa will, más o menos ya veré si me hago el archidruid o me hago el contagion, si necesito anti-healing pues ya me haré el contagion, y a lo mejor no me hago el downbringer ya veremos vale vamos a pushar aquí tranquilo vamos a presionar a la wave y a ver si nos podemos llevar los minis ni mierda aquí todo no creo que me pueda llevar el red entero pero bueno, los minis for sure me los llevo vale, bien ahora me salta ulti de wanyu señoras y señores no sé si me van a dar para hacerme esto lo quito una mierda necesito 10 básicos más o menos vale, bien vámonos a ver si el tío me di vera nada bueno, primera kill bien dame esto y dame esto y empezamos a workar el brush blade luego haremos regrowth y luego el gladi para full cooldown y para molestar vale ya quitamos un poquillo más porque vaya tela el vaya tela el puto daño de mierda a ver si me puedo llevar esto oh, me lo está quitando con la mierda esa tía perfecto me he subido el dos ahí bien para matarlo con el combo creo que podía haber hecho más rápido el cáncer de la ulti pero bueno no está mal capaz le daba un poquillo de tiempo de tirar cosas la próxima vez lo intentaré hacer mientras esté en una animación del básico o algo para que el tío se ponga nervioso o en mitad de una habilidad o algo vamos a pillar este blue no me va a dar tiempo de invadir el suyo pero bueno que lo disfrute va a llevar esto al medio vale no sé cuando me podría hacer el fire de hecho no sé si me lo puedo hacer si quiera supongo que sí porque tengo un daño base pero puede estar complicado vale dame esto vamos a pushar ahora tranquilitos y bueno voy a ver si el pavo se ha hecho su cofre supongo que sí a ver los cojones vale pues vámonos muchas gracias muchas gracias vale buen poke voy a intentar forzarle supongo que el tío tiene shell ya ahí se pone nervioso bueno no sé si el tío no tenía shell o oh fuck se me olvida a ver si no le pegaba este bukeaba la torre vale voy a quedar rápido no creo que el tío le dé tiempo a finiciar el rey a tiempo así que voy a prescribir para el kulon podría hacerme simplemente el regrowth para llegar antes pero voy a confiar en que no le da tiempo supongo que tengo yo más daño con el 2 no estoy seguro vale bien y la 10 y luego no lo hacemos la verdad es que no le quito nada mal también aprovecho para bajarle pros con el 3 quiero baitearle lo máximo y a ver si lo puedo matar ahora con la ult pensaba que iba a saltar a la wave vale shell voy a baitearme aquí porque que muera pero no quería que me diera el 2 bueno otra vez la tiene ah coño si la he matado antes voy a ir por aquí y así aprovecho y le robo el blue seguramente venga a defender esto y por detrás a lo mejor ah no ah va que y yo este pavo beta 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 eh digo yo iría a defenderlo pero claro se me ha olvidado bueno bueno vámonos vamos a pillar ya regrowth vamos a hacer vamos a hacer gladi ahora para full cooldown ya también podría hacer un boy shield pero bueno no creo que el tío se haga doble defensa voy a intentar tirarle la torre voy a centrarme más bien en tirarme la torre voy a centrarme en tirarme la torre y ya se así es forza la ulti está bien me queda un poquillo al red también vamos a pillar full pasivo aquí que pena ahora lo llevo yo bien llevo bien el salto a ver si puedo chassear aquí voy a ultiar en uno a ver pensaba que me iba a saltar no sé si lo puedo baitear lo suficiente como puedo matarlo está chasseando todavía a ver si salta por aquí no viene tío ay dios mio cancelado sin querer bueno no está mal hemos llegado otra vez el red tenemos ya el gladi supongo que esto es un brawlers o bueno a lo mejor es un yotu no sé yo no me haría brawlers todavía vamos a hacer el archidruid para un poquillo más de presión pero tengo que tirar esa torre antes de ir al fire si no pierdo mucho tiempo vale vale nos va a llamar algo en poke ya que ahí no va a venir muy bien voy a hacer la ulti y torre perfecto vale vámonos y vamos a pillar el archidruid al 2 vamos a hacer nuestro blue y no me lo voy a pillar todavía voy a pillar el red mejor ya veré si me hago la potia a bombear vale vamos a esto joder no se ha estado en medio no se si lo puedo matar aquí a lo mejor tiene ulti ya que pena tío va a estar complicado matarlo ahora chinga el red no tengo dinero para poti aunque bueno tengo el archidruid pero pero bueno ya tiene brawlers tiene paraguas también voy a comprar un sentry simplemente para molestarle no me quiero hacer el fire sin dejarlo a uno de vida o sin haberle tirado el fénix o algo previamente si es aquí ¿no? si creo que lo mato igual perfecto a ver si llega antes de que se mueran los minions perfecto y supongo que este es fénix no se no se no se en verdad esta es una mierda muy clínico el game de momento poquitos errores vamos a hacer voy a pillar esto no se que hacerme de ultimo la verdad no se que hacerme de ultimo no se que hacerme el void shield o lo de la no se que hacerme el void shield o lo de la o esto creo que me voy a hacer esto vamos a pokear este un poquillo más buen poke vale vale bien poquito a poco vámonos ya y vamos a pillar el red supongo que el tío me quiere venir con blink y tal a lo mejor lo puedo matar aquí espérate voy a ponerme en medio para que no limpie los minions que pena se ha baqueado ahí bueno no se si se ha baqueado pero en garcía renta yo creo que no a no ser que no se lesione bueno no se quien esta jugando mendí no tengo ni nada de madrid la verdad no sabía ni que bellinga me estaba lesionado con eso te lo digo todo vamos a pillar esto vamos a mejorar el breathplate ah esto supongo vamos a pillar esto y esto segunda relic no me apetece todavía pillarme nada quiero estar aquí para tirar esto se ha jugado en mario kart si a eso mismo es igual vale tengo que presionarle fundamental este fénix con la siguiente wave vale a ver si le gasto ulti perfecto quizás no se ha curado demasiado voy a acabar la hora de tranquis y voy a pillarme no se que más voy a analizar tus partidas de manera meticulosa y ver que independientemente del tipo de build que lleves ser un buen jugador quizás no como en antaño pero el prime no dura para siempre gracias es una buena es un buen análisis thorns y finish pero eso es de betas prefiero finiciar sin thorns histórico lo de este tío histórico lo del tío este ya no se ha limpiado la wave no se ha limpiado la wave